Bueno, la Ley para el Fortalecimiento del Transporte Público a través del Sistema Transurbano ha sido señalada desde su creación. Expertos recomiendan una investigación sobre el uso que se da a los recursos públicos debido a que en la actualidad el servicio presenta serias deficiencias. La Ley para el Fortalecimiento y Mejoramiento del Transporte Público de Pasajeros recibió dictamen favorable en marzo del 2010, cuando la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso de la República era presidida por Mario Taracena Díaz Sol. La normativa establecía, entre otros aspectos, mecanismos de exoneración de impuestos para la compra de unidades nuevas con el sistema de cobro prepago. Por considerar que el proyecto del Transurbano representaría una pérdida de al menos 700 millones de quetzales para el Estado, la cartera de finanzas se opuso en ese entonces. Pese a lo anterior, en junio de ese año, fue publicada en el Diario Oficial la ley que daba vida al Transurbano, misma que incluía beneficios a empresarios que tendrían a su cargo implementar el sistema prepago y todos los aspectos que contemplaban poner en marcha el novedoso proyecto en el país. Para ello, el Legislativo aprobó un aporte de 35 millones de dólares que fueron destinados para la compra de equipo y el sistema prepago, mismo que se adquirió pero que nunca fue utilizado. De los cuales, pues, como muchos se instalaron 500, de un total más o menos de 3.000 y que la diferencia de unos 2.500 sistemas prepagos están guardados en una bodega de la Asociación de Empresarios de Usos Urbanos sin que se le dé el uso para el cual se autorizó esa compra. El sistema prepago fue señalado y criticado desde su implementación, pese a que en ese entonces era una solución que beneficiaría a los usuarios. Con el paso de los meses y la falta de mantenimiento, fue notorio el deterioro del proyecto. Las modernas estaciones y las paradas que, en aquel entonces, eran innovadoras, ahora permanecen en total abandono. Hay que decir que ellos mismos han dicho que cómo es posible que se hayan dado esas cifras millonarias en términos de subsidio por distintas fuentes, cuando esto es un negocio privado. Ha oído usted la prepotencia, la abusivez y hasta la ignorancia de estos dirigentes de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos cuando se les dice que tienen obligación de darle información al usuario, por ejemplo, de las tarjetas prepago. El sistema de transurbano ofrecía seguridad para los usuarios y para ello se implementó un novedoso sistema que incluía la participación de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la mayoría de usuarios coinciden en que este nunca funcionó. Que pongan atención en esto porque el servicio está malo, está sumamente malo. Tenemos dos horas de estar aquí esperando, aquí en lo que es la sexta calle, cuarta avenida, la zona 1, y no pasan, así es en la parroquia, así es en la novena. El servicio está ineficiente. Mire, como dicen ellas, que está muy malo, porque a veces va uno preciso hacer algún sumandado, algo así. Y mira, está uno esperando el bus y no pasan. No sé qué les pasará, porque será que hay muy pocos buses. A veces quitan los buses ya tarde, a las 7 de la noche ya no hay. Y a veces ya no pasan de las 7 y media de la noche, ya no pasan. Entonces tenemos que caminar a pie a la parroquia y hacer transbordos para montar otros buses. A seis años del funcionamiento del transurbano, se cuestiona la inversión de varios millones de quetzales sin la debida fiscalización, así como las acciones que exfuncionarios del Ejecutivo y Legislativo desarrollaron para poner en marcha un sistema que al final solo defraudó a miles de usuarios. Gracias. 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 Gracias.